Hola crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo publicar un empleo en linkedin mira mi pantalla por favor vamos a usar el navegador web en pc computadora por cierto hace años bueno hasta la fecha este vídeo más o menos hace dos años creé un vídeo de cómo publicar un empleo en linkedin en este canal de youtube pero con el tiempo las herramientas en este caso linkedin cambian el orden sus opciones la interfase cambia están en otro lugar los botones así que este vídeo va a ser como una actualización bien acá está el vídeo entonces vamos acá en el navegador tocamos linkedin con línea al final perdón ingresamos a linkedin o también puedes escribir directamente acá arriba linkedin en el navegador escribe linkedin.com y te manda a la página de linkedin ok entonces acá tenemos al lado derecho mira acá hay un botón hasta la fecha de este vídeo aparece este botón que dice publicar un anuncio de empleo acá en la parte superior derecha como puedes ver puedes presionar ahí o si no también acá en tu icono de tu perfil presionas ahí te aparece varias opciones vas a donde dice en la sesión de gestionar vea donde dice cuenta de anuncios de empleo presiona ahí cuando te va a pedir que inicie sesión con tu cuenta en esta sesión yo tengo ahí los datos acá no dice si quieres usar la aplicación de linkedin no acá me bueno como yo tengo activada la dedicación en dos pasos es una capa de seguridad es decir si alguien me hackea mi cuenta pues puedo va a pedir en linkedin en web también en la aplicación móvil que autorice desde el celular para que pueda ingresar es una capa de seguridad se llama autenticación en dos pasos hay un vídeo que hice para cómo activar la dedicación en dos pasos en tu cuenta de liquidin está en este canal de youtube y está apareciendo arriba para que ingreses y aprendas cómo hacerlo bien entonces acá yo tengo el celular me dice que presiones y para para confinar el acceso y acá así presionó sí y ya va me va a redireccionar bien entonces cuando ingresamos acá a la acá lo presionamos aquí sobre nuestro icono de perfil vamos a gestionar cuenta atención empleo y nos aparece esta página acá acá me van a aparecer otros anuncios de empleos que yo he publicado vale entonces yo podría gestionar cada empleo y volverlos a republicar usando los mismos datos pero si queremos publicar uno nuevo acá tenemos un botón derecho anuncio un empleo gratis linkin nos da la opción de publicar un empleo gratis y si quieres otros más o funciones adicionales como hacerle publicidad a ese empleo para que llegue a más personas tienes que pagar el monto que ellos te solicitan acá entonces presionamos anuncio un empleo gratis presionamos ahí y acá nos aparece esta interfase da con profesionales tiempo récord acá ponemos el nombre no por ejemplo acá podemos ponerle diseñador gráfico por ejemplo cuando te buscamos diseñador gráfico ok acá podemos elegir nos aparece también en la empresa acá puedes poner anónimo o buscas el nombre de otra empresa por ejemplo nube colectiva y aparece nube colectiva si pones anónimo mira anónimo puedes hacer cliente anónimo o sencillamente borras puedes personalizar borras cliente y dejas ahí anónimo y pasas acá abajo vale entonces ya depende de ti pero yo voy a ponerle el nombre de la empresa para que parezca el nombre de la empresa solo búscala ahí búscala ahí tal cual y te aparece su icono y la eliges acá tipo de lugar de trabajo presencial híbrido no le presencia publicación del empleo vamos a ponerle por ejemplo en lima 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 perú por ejemplo tú le pones el país la ubicación donde te encuentran el problema en la jornada tipo empleo completa mejor nada contrato con jornada completa y acá presionamos empezar hoy mismo gratis presionamos este botón acá abajo hay otra otro otro dato otra información que puedes ver si quieres y acá bajito y se descubre cómo funciona bueno es lo que nos enseñan acá abajo y acá bueno presionamos el botón que dice empezar hoy mismo gratis vamos ahí y ahora nos aparece para colocar ciertos datos y esta información del empleo que queremos que estamos brindando en linkedin aquí entonces bueno borramos esta información acá ponemos nuestra decisión la descripción del empleo la descripción del empleo bueno se necesita una persona con creatividad para realizar los diseños de la empresa manteniendo los colores vamos a poner la información que tú deseas no responsabilidades acá podemos poner así borrar eso y ponemos diseñar banners dice diseñar si por ejemplo la empresa vende productos en cajas diseñar cajas de productos obviamente esto es de ejemplo nada por ejemplo diseñar acá tiene también botones para poner negrita seleccionamos ponemos negrita o también cursiva o viñeta o acá de tipo número si si quieres este retrocede presiona control z y se deshace el cambio acá sería responsabilidad acá calificación estudios de diseño gráfico por ejemplo por ejemplo por ejemplo 4 años de experiencia si quieres diseñar por ejemplo 4 años de experiencia y acá conocimiento de adobe por ejemplo conocimiento de programas de diseño como photoshop, illustrator, etcétera con ideas creativas y buenas portafolio de trabajo y así puedes ir agregando varias cositas acá para este ejemplo voy a dejar así entonces acá abajito tú puedes añadir palabras o actitudes que necesitas que tenga el diseñador acá por defecto ya linkedin te pone actitudes creativas, adobe creatives, diseño logotipos, análisis de mercado, diseño gráfico, medios digitales, diseño gráfico son como actitudes que necesita que tenga el empleado y acá puedes añadir presionas y añadir actitud presionas aquí y puedes escribir ahí por ejemplo adobe photoshop ahí está nos aparece la lista y así puedes añadir más actitudes ahora antes de continuar acá al lado de abajito hago un botón que dice vista previa presionamos ahí y podemos ver en una ventanita cómo se verá nuestro aviso puedes ver ahí están todos los datos una vez que estamos de acuerdo pues acá abajito presionamos siguiente si presionas volver vas a volver a la pantalla anterior de atrás ten cuidado puedes perder los datos también que has llenado acá por ejemplo presionamos acá siguiente vamos al siguiente paso acá vamos a confirmar cómo recopilamos las solicitudes de empleo los currículos que nos envíen por email o un sitio web externo acá colocas la url de tu formulario en tu página web por ejemplo para que ahí lleguen o lleguen lleguen este ingresen y envíen ajunten su pdf con su currículum archivo word etcétera sino acá por email nada más pones acá el email de tu empresa por ejemplo lo pones email email arroba gmail.com la organización de correo que estás usando acá pregunta de selección ¿cuántos años de experiencia? acá por defecto nos recomiendan los formularios de LinkedIn están hechos en base o los han creado expertos en reclutamiento que trabajan para LinkedIn los señores de experiencia actitudes creativas acá lo puedes marcar como requisito indispensable ¿cuántos señores de experiencia tienes con actitud? acá lo puedes marcar como requisito indispensable ¿cuántos señores de experiencia tienes con actitud? bueno esto de acá varía actitudes creativas, diseño gráfico por ejemplo acá podemos poner medios sociales o por ejemplo Adobe Photoshop no ¿cuántos señores de experiencia tienes con Photoshop? de repente es una herramienta importante que necesitas que sepas entonces ahí bueno bueno acá abajito hay otras preguntas de preselección que puedes agregar puedes presionar acá en el más en el icono más de la derecha y se va a añadir acá junto con esta de acá ahora acá dice ajuste de cualificación filtrar y envía mensajes para descartar los candidatos que no ocupan a un requisito indispensable puedes activar y ya está ahora abajito también tenemos la opción vista previa y podemos ver como va acabando nuestro aviso ya no es que estamos ok abajito presionamos publicar un empleo gratis presionamos ahí y acá nos dice para confirmar que trabajas en el cliente vamos mediante un email de empresa tenemos un código de aplicación a esta dirección si ahí yo coloco mira aquí he colocado mi cuenta de gmail y ponemos enviar código acá nos va a decir que ingresemos el nombre de nuestra empresa por ejemplo esta empresa se llama adidas.com acá diría así adidas.com es un ejemplo adidas es una empresa conocida pero por ejemplo acá tú vas a poner el nombre de tu empresa mi empresa.com es decir tienes que tener un correo corporativo de tu empresa es lo que nos están pidiendo para validar entonces ahí colocamos nuestro correo y el dominio de tu empresa.com y presionamos enviar código ahora acá nos dice no aparece un correo válido obviamente entonces vamos a poner acá uno de nubecolectiva por ejemplo yo tengo un correo acá este arroba nubecolectiva.com este correo lo he creado para prueba de este video y después se va a eliminar así que no va a servir pero acá fíjate que eh he colocado el nombre de la empresa nubecolectiva.com es decir tiene que ser un dominio un correo corporativo de empresa que se exista entonces presionamos ahí abajo enviar código para continuar y nos ha enviado un código a este código de 6 dígitos a este correo de la empresa ok entonces vamos acá actualizamos acá la bandeja mira acá me ha enviado un código de 6 dígitos este código una vez que lo use ya no funciona y acá dice que el código caducará en 15 minutos una vez que caduca hay que volver a pedir otro código entonces copiamos seleccionamos y copiamos el código o también lo escribes manualmente no 860 858 ponemos 800 bueno puedo pegar con control B si no con el botón derecho pegar ahí está si quieres reenviar el código acá abajito de inocción reenviar el código para que te reenvíe un nuevo código presionamos confirmar y ahí está tu acá dice tu empleo gratis está activo genial hemos publicado nuestro empleo correctamente entonces acá arribita bueno vamos a la página principal como sabemos que nuestro empleo está publicado entonces vamos igualmente acá ponemos en el icono de nuestro perfil bajamos abajito dice gestionar cuentas de anuncio de empleo ingresamos ahí y acá nos va a aparecer dos pestañas una dice abierto en abierto están los empleos que hemos creado como puedes ver acá diseñador gráfico que acabamos de crear y acá dice cerrado pues vamos acá cerrado estos son todos los empleos que hemos cerrado entonces este que está abierto aquí es el que están viendo ya todos los usuarios ya está activo acá dice activo así que es un anuncio de empleo gratis si presionamos ahí sobre el empleo podemos ver acá abajito la descripción del empleo todos los datos que ingresamos al empleo aquí hay un lapicito al lado derecho que si presionamos vamos a poder editar esa información del empleo puedes ver ahí podemos cambiar si no si no vamos atrás nomás podemos volver o acá en la navegadora atrás o aquí guardar por ejemplo para guardar los cambios y acá si queremos cerrar el anuncio el empleo acá en la parte derecha aparece cerrar anuncio como puedes ver ahora también podemos ver nuevamente acá nuestro icono lo vamos a gestionar luego cuenta anuncio de empleo y ahí acá hay tres puntitos al lado derecho tenemos la opción de cerrar el anuncio vale si queremos cerrar una vez que lo cerramos si cerramos el anuncio ya no va a aparecer acá en abierto sino en cerrado acá va a aparecer este es el tipo de empleo que publicamos y lo hemos cerrado así es como puedes cerrar también tu empleo de paso entonces como puedes ver así podemos publicar nuestro empleo editar como te mostré en el lapicito y también cerrar el empleo hemos hecho todas las tareas en uno es como una guía completa recuerda tener una cuenta corporativa en este caso si te fijaste yo puse el correo ct arroba nuevecualitya.com si pones por ejemplo ct arroba gmail.com o ct arroba gmail.com u otros servicios de correo gratuito te va a rechazar así que procura comprarte un dominio y comprarte un correo no linkedin es un poco más exigente porque a veces existen temas de spam cuentas fraudulentas y linkedin está poniéndose un poco más severo en ese aspecto bien hasta aquí este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete a este canal youtube y activa la campana de notificaciones para que te diga una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao chau